...en tu vida, entre el flota-flota, la piscina, la laja, analizamos todo loco. Como arrancaste ahí como yunta en la época, fuiste a los pies como loca. Nada de qué ver, o sea, como que de repente... No, del juicio a esto. Yo rabio, venía solo con la pelota, no había nadie, no estabas en el arco, vos viniste y me barriste así. Yo sorprendo. Dale, dale, dale. Y descubrimos a esta chica triana que está fascinada con alguien que creemos que sos vos. Creemos que esto es palda. Queremos. Y queremos saber tu confirmación de este nuevo romance, de este amor. ¿Quién habla ahí? Paula Varela. Paula Varela, qué tal, encantada. Hola, Paula. Hola, María. No pasa lo bajo que escucho esto. No pasa nada. ¿Wally? Triana se llama. ¿Wally? Wally, arreglalo. Yo no tengo nada que ver, pero acá está yo que contesté. Bueno, pero podés decirnos sí, hay una... No, mirá, yo te voy a contar una cosa. Yo no puedo... Yo tengo un tema, yo puedo hablar de un montón de cosas cotidianas, de la vida. Después uno con las canas El tiempo aprende Y va eligiendo qué hacer y qué no Sí, obvio Y yo también soy un poco más partidario Hoy por hoy de cuidarme De mi intimidad Cuidarla bastante Mucho más que en otros tiempos Porque probé de todo 28 años de laburo Que Dios me bendijo Probé de todo Y la verdad que creo que lo mejor es cuidarse A mí hoy por hoy Mucho abrir ese juego no me gusta Bueno, pero estamos cerca No, no No le pifiamos, era de flota flota era Comentó el corazón Después termino y digo Yo no quería hablar de eso Yo entiendo igual Pusiste un corazoncito Yo qué pista dejo Es como la vida misma Es como explicar Por qué vas caminando por la calle Usted no tiene nada de malo Porque está en las redes Obvio Pero si te preguntan Estado civil ¿Qué respondes? No, no Que si me preguntan Estado civil Depende de quién me lo pregunte Nosotros O sea, me puedo quedar mudo Como una mula O contestar Está bien, está bien Depende Siempre de quién esté del otro lado Pero por ejemplo Ahí quiero una más No, con onda, con amor Es una cuestión personal Está bien, conociendo, conociendo Lo vamos a tomar como una confirmación Y elige qué quiere, qué no Primicia del socio Lo vamos a tomar como una confirmación Escuchame una cosa, Marian Volviendo un poco a la obra A la comedia Me parece que ahí hay un factor Que a...